Lo principal sería afianzar los lazos, ya que del centro estudiante, entre los centros estudiantes y lo que viene siendo el rectorado, se presta para un trabajo conjunto, entonces afianzar esos lazos y lo mejor para el año. Vienen realizando asambleas, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen los estudiantes de agronomía? Actualmente, bueno, estamos muy impactados con el tema de lo que fue la segunda vuelta del decanato, sí, perdón. Y bueno, antes que nada, seguir haciendo lo que estábamos haciendo, que lo venimos haciendo esencialmente muy bien, y continuar con los trabajos que se están presentando. Justamente, ¿qué significa para vos estar al frente del centro de estudiantes de agronomía? La verdad que un enorme orgullo, ya que es mi segundo año acá. Muchos me han dicho que soy muy joven para estar en presidente, pero me llena mucho de orgullo y muchas ganas de trabajar. Hay un grupo muy motivado detrás, así que presenciar y darle hacia adelante con el mismo trabajo. Espero reforzar las relaciones que tenemos con las autoridades y seguir trabajando juntos en proyectos y, bueno, y eso, charlar. También ha habido recambio en la facultad, hay proyectos, hay una situación especial, ¿cuál es tu mirada? Estamos enfrentando actualmente una situación de muchos cambios, ya sean a nivel nacional, ya sea también a nivel de universidades, facultades. Este año fueron las elecciones de canales, también de mi facultad. Con buenas expectativas, espera poder trabajar con cada una de las autoridades. Ya hemos hablado con la mayoría de ellas y siempre están muy a favor de tener una buena charla. Creo que mis expectativas son, yo a las rectoras no las conozco personalmente todavía, así que por ahí formar desde el principio un buen vínculo. Si bien como centro de estudiantes hemos trabajado en conjunto, bueno, en definitiva, generar desde arranque una buena relación. ¿Cuáles son algunos de los proyectos más importantes que ustedes están viendo para trabajar con las autoridades, necesidades que presentan los estudiantes? Y desde Ciencias Económicas, los principales proyectos que tenemos ahora son tal vez más dirigidos a nuestra facultad, en términos de capacitaciones, de viajes, de charlas, pero, bueno, sin duda tenemos que vincularnos con Rectorado para la concreción de varios de estos proyectos. Gracias.